Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo estarán viendo en el título, les tengo un haul de ropa. Y como saben, yo prácticamente todas las campañas hago pedido del catálogo de Jolie. Así que les voy a estar mostrando lo que pedí en esta ocasión. A ver, lo primero que me llega aquí adentro es la factura, otra funda, el catálogo nuevo. Y acá están las prendas. Voy a hacer la funda a un lado para que no haga mucho ruido. Ok, tengo por acá esta blusa, es una blusa Loren en una talla L. Miren, esta es la blusa, es en un color verde. Es una blusa strapless, tiene todo esto, los hombros descubiertos. Y el material de esta prenda es una licra texturizada. Por acá tengo otra prenda en color verde. Esta viene con una mascarilla de obsequio. Y esta es una blusa Leire en una talla L. Miren, es esta blusa de aquí. El material de esta prenda es una viscosa. Miren cómo trae, es manga larga. Así como que no se ve muy bien el modelo aquí adelante. Pero ya puesta, vamos a ver qué tal queda. A ver, tengo por acá otra prenda. Esta es... Ok, este es un conjunto. Estas son dos piezas. Este es un conjunto Anaya en una talla Small. Viene la blusita. Es del otro lado. Miren, viene la blusita. Es de tiritas. Y en la parte de atrás se amarra. Este material es un tejido plano. Es decir, este sí no estira. A ver, esta es la blusa. Y el de acá es la licra. El pantalón. Un color negro. Elástico en la cintura. Ok. A ver, por acá tengo un Leggings 70. Este es una talla Small. Es en un color azul marino. Está bien lindo. Está bien, bien lindo. El material es una licra texturizada. Pero me encantó el detalle que tiene aquí. Miren, en los filos de la pierna. No sé si le notan el brillo. Trae ese brillo. Son como que lentejuelas transparentes. Pero con la luz como que sí va ese brillito como que un tornasol. Está bien, bien lindo, la verdad. Y este es el pantalón. Ok. Y por último tengo un enterizo. Este es una talla M. El material de este enterizo es una licra texturizada, por lo que estoy viendo. Es en un color negro. Y es strapless. También. Tiene todo esto descubierto. Y bien chicos, eso es todo lo que mandé a pedir en esta ocasión. Este video espero que les haya gustado, aunque bien cortito, pero espero que les haya gustado. No se olviden de compartir este video si les gusta. Les invito a que si son nuevos por el canal, se suscriban en el botón rojo que dice suscribirse. Y conmigo nos vemos hasta una próxima. Chao, chao.